Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet Hay mucha información, sigue saliendo información de lo que pasó el fin de semana Y vamos a estar repasando hoy por qué Ferrari no rindió en Portugal Se sabe ahora cuál fue el problema que afectó al SF21 Que realmente esperaban estar delante de McLaren y no pudieron Incluso Carlos Sainz no pudo sumar puntos Vamos a repasar qué hay detrás de eso También vamos a hablar del problema que tuvo Valtteri Bottas De por qué no pudo luchar con McVertappen una vez que quedó tercero Y estaba delante el holandés Por qué no lo pudo ir a buscar Vamos a repasar eso también Y por último las declaraciones de Helmut Marko Que dispara contra la FIA Está muy enojado el asesor de Red Bull Producto de que los límites de pista le han costado muchos puntos En las tres primeras carreras al equipo de Milton Keynes Vamos a repasar todo eso el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás Dejar un buen like y activar la campanita para estar atentos cada vez que subimos un video Comenzamos con lo primero que es el tema de Ferrari Como sabemos Ferrari no tuvo un buen fin de semana Lo que vimos el viernes fue realmente algo que no sucedió el domingo ¿Y por qué pasó esto? Porque sabemos que Charles Leclerc finalizó sexto Y Carlos Sainz finalizó fuera de los puntos Finalizó undécimo Se esperaba que pelearan con McLaren Se vio el viernes que por ahí Ferrari estaba mejor que McLaren En lo que parecía tanto en una vuelta como en ritmo de carrera Pero todo eso no se vio el domingo ¿Y por qué? Porque al parecer el circuito Algarve es un circuito que en esta época del año toma mucha temperatura Y al parecer esa temperatura fue lo que le afectó a Ferrari Porque ni el viernes ni el sábado estuvo la temperatura con la que compitieron el domingo en la carrera Que llegó a unos 40 grados centígrados Eso afecta mucho Ferrari tiene muchos problemas con el calor ¿Por qué? Porque cuando entra en temperatura hay mucha temperatura en el circuito El SF21 se come los neumáticos Es algo que ya pasó este año En Baren si recuerdan bien no estuvo del todo bien Ferrari Bueno fue por eso porque había mucha temperatura Afecta al SF21 Lo cual no le permite llegar al máximo esos neumáticos O se los desgasta de manera rápida Lo que lo obliga a ir más conservador en cuanto al ritmo Si vemos bien en Portugal y en lo que es Baren Terminaron en Baren a un minuto casi Y Charles Leclerc terminó en Portugal a 55 segundos de lo que es la punta Y bueno Sainz casi le sacaron una vuelta Por lo que realmente sufre mucho con el calor Es algo que van a tener que trabajar en Maranello Si quieren disputar esa tercera plaza al equipo McLaren Que se lo vio realmente muy bien a Lando Norris Que manejó como todo un veterano El nivel que está demostrando Lando Norris Es realmente increíble en esta temporada En estas tres primeras carreras Esta tercera en el campeonato con un McLaren Y Ferrari por ahí se cegó un poquito Después dijeron ¿Por qué se cegó? Porque quisieron hacerle un undercut muy temprano A lo que es Lando Norris Producto con Carlos Sainz Que estaba con el soft Y pusieron el medio para hacer el undercut Para recortarle para poder salir adelante parando antes Bueno Esa parada tan temprana con el neumático medio Lo llevó a sufrir mucho en lo que fue después en la carrera Porque tuvo que hacer casi 40 y pico de vueltas Con el neumático medio Carlos Sainz Lo que le complicó los puntos prácticamente Y Mattia Binotto reconoce que se cegaron Por ahí por ir a lucharle a Lando Norris No pusieron el neumático duro Que era el ideal para ir hasta el final de carrera Y eso fue lo que le costó a Carlos Sainz El tema de los puntos Ayer lo hablábamos en el vivo por ahí Que el problema eran los neumáticos Bueno a esto se debe A que realmente el calor afectó muchísimo al SF21 Así que vamos a repasar ahora las declaraciones de Mattia Binotto Sobre todo este tema de la carrera y como lo ve él En el primer stint Carlos era tan rápido como Norris Incluso un poco más en algún momento Así que decidimos intentar un undercut Que no funcionó Tuvo que atacar mucho y muy pronto con las gomas medias Y eso se pagó al final Más que un error de estrategia Fue un exceso de ambición de superar a Norris Porque todavía quedaba mucha carrera entonces Seguramente exageramos con la elección Ahí están las palabras de Mattia Binotto Y confirma el error Siempre dando de qué hablar No Ferrari con la estrategia La verdad que si fueron muy ambiciosos En el tema del undercut Y eso le costó la carrera con Carlos Sainz Por ahí recuerdan mucho Lo comparan con el error estratégico En Abu Dhabi en 2010 Que le erraron con la estrategia también Así que realmente otro error de estrategia de Ferrari Que por ahí al estar bajo presión Todavía no se le habían mandado Para así decir este año con la estrategia Bueno primer error en cuanto a la estrategia En las otras carreras como que estuvieron bien En cuanto a la elección Bueno puede pasar Esperemos puedan solucionar el tema De lo que es el calor Con el calor Porque en Barcelona también va a haber alta temperatura Y empiezan ya en lo que es la parte De verano en Europa Y si no solucionan este problema El SF21 no va a poder competirle Al McLaren de Lando Norris Y también de Daniel Richardo Cuando el piloto australiano entre en ritmo Así que queda esperar Queda mucho por trabajar Solucionar estos problemas Como digo espero los solucionen Para que podamos mantener Esa batalla ahí Por el tercer puesto En el campeonato Que está bastante Bastante linda Se puso entre McLaren y Ferrari Paso con el otro tema Ahora me voy a hablar Del equipo campeón Me voy a hablar de Mercedes Porque realmente Tuvo un buen fin de semana Mercedes Sobre todo con Louis Hamilton Bueno se hizo la pole con Valtteri Bottas Hizo el tercer puesto Con Valtteri en el domingo Ganó la carrera con Hamilton Por lo que fue un buen fin de semana Para el equipo Mercedes Que llegaba como favorito A Portimao Y que sigue como favorito Para Barcelona El problema es que Los que querían lo de Woking Era el 1-2 Para poder incluso ampliar La diferencia con Max Verstappen Que a mi opinión Max salvó los muebles Fue lo máximo que podía obtener Ese segundo lugar Porque no estaba para pelearle A Mercedes Estaba para pelearle Pero no en cuanto a ritmo Una vez que Hamilton lo superó Ya no podía No tenía con qué Max Y por ahí queda ese puntito Del puntito de la vuelta rápida Que se lo quitaron Que después vamos a hablar Un poquito de eso Pero muy bien Mercedes Muy bien Hamilton Para mi fue el piloto del día Louis Hamilton No Checo Pérez Lo eligió la gente de Checo Pérez Pero para mi en cuanto a conducción Fue Louis Hamilton Y hablando de Bottas un poquito Nos quedó por ahí el tema De que en un momento Venía para pelearle a Max Por ese tercer puesto Porque sabemos Max Cuando paró antes con el Undercats Salieron detrás Pero con gomas en temperatura Lo pudo superar a Valtteri Bottas Le hizo un poquito de diferencia Se escapó unos 3 segundos Más o menos Pero después le empezó a recortar El piloto finlandés Y se había puesto a menos de 2 segundos Hasta que en un momento De golpe estaba a 5 segundos Y no se sabe por qué No se sabía por qué Esa diferencia Se creyó al principio Que era un problema Con un rezagado Con Chucky Zunoda Que tuvo una maniobra media rara Pero no perdió tanto tiempo Por eso Sino que al final Se confirmó que fue un sensor Que afectó A lo que fue el W12 Del piloto finlandés Lo confirmó Toto Wolf Y dice que Producto de este sensor La unidad de potencia Entró en modo de protección Lo cual le costó Tiempo Al piloto finlandés Una vez que se recuperó Eso después de esas 2 vueltas Ya empezó a girar rápido Pero estaba ya A más de 5 segundos Me parece De lo que era Max Verstappen Por lo que se tuvo Que conformar Con la tercera posición Así que Un llamado de alerta Para lo que es El equipo de walking Producto de que No nos estoy acostumbrado A tener problemas de fiabilidad Bueno Tampoco fue un problema Tanto de fiabilidad Sino que fue más Un fallo de un sensor No tenía un problema Sino que la información Que estaban recibiendo Era errónea Pero eso hizo Que la unidad de potencia Entra en modo De protección De seguridad Y disminuye Sabemos Al entrar en modo De protección De seguridad Se baja Lo que es la potencia Justamente del motor De la unidad de potencia Para conservarla Es para tener precaución Por así decirlo Así que le costó Por ahí la posibilidad De atacar a Verstappen No sé si lo hubieran Podido pasar Porque era difícil Pasar ayer En lo que era El circuito Portimao Pero si lo hizo Louis Hamilton Con Verstappen Y tenía un poquito más En cuanto a velocidad Punta al Mercedes Le hacía diferencia A lo que era El RB16B Del equipo de Red Bull En lo que era la recta Así que Nos quedó ahí Esa espinita De ver si Valtteri Podía o no superarlo Bueno el sensor Le terminó De sacar Esa posibilidad De llegarse Un 1.2 Para Mercedes Así que Vamos a repasar Ahora un poquito Las declaraciones De Toto Wolf Sobre todo este tema Del fallo del sensor Eso fue desafortunado Porque realmente Alcanzó bien a Max Y luego como que Se estabilizó En 1.5 1.6 segundos Pero tenía más Para llegar al final De la carrera Hicimos un cambio De control Con el fin De anular básicamente Un sensor Que estaba diciendo Que estamos corriendo Muy arriba Con las temperaturas Del escape Y no pudimos anularlo Así que El motor Entró en modo de protección Y le costó 5 segundos Ahí estaban Las declaraciones De Toto Wolf Y explica Que prácticamente Le costó El sensor Le costó El segundo puesto Porque estaban A 1.5 Para poder atacarlo Y entró En modo de seguridad Producto de que La zona de los escapes Detectaba una temperatura Muy alta Y eso hace que Automáticamente Se active el modo De protección Así que Un sensor Van a tener que prestar atención Porque la fiabilidad Es algo a tener en cuenta No es normal De Mercedes Que tengan problemas De fiabilidad Pero sabemos Con lo ajustado Que está el campeonato Puedes llegar a definir Hacia Red Bull O hacia Mercedes El campeonato Sabemos Red Bull El año pasado Tuvo problemas de fiabilidad Este año Lo que fue Varen Max Y Checo Tuvieron problemas De fiabilidad Con el tema Más que nada Eléctrico Y del diferencial Así que Están muy al límite Y no puedes darte El lujo De sufrir un problema De fiabilidad O algo que te deje A pata en un gran premio Porque va a ser Un campeonato muy reñido Hasta el final Cierro con este tema Me paso a Red Bull Ahora voy a hablar Un poquito De lo que dijo Helmut Marko Que realmente está Muy enojado El asesor de Red Bull Contra la FIA Disparó fuerte Producto de que cree Que es hora De que las cosas Cambien De que cambien El tema De lo que es Los límites de pista Porque le han costado Muchos puntos A Red Bull Dice el asesor De el equipo De Milton Keynes Ya que según él Los track limits Los límites de pista Le costaron Una victoria La de Baring Una Paul Que fue la de ayer En Puerto Imao Y una vuelta rápida Que fue la de Ayer también En Puerto Imao En la curva 14 Que le anularon el tiempo A Max Verstappen En la última vuelta Y producto de esto Perdió algo así Como 8 puntos Porque son 7 de la victoria En Baring Que no tuvieron Más el puntito De la vuelta de ayer Así que Complicado Por ahí con el tema De los límites de pista Yo siempre digo Que están en el centro De la mesa Todo el fin de semana Que hay carrera Y que van a tener Que dar una solución Y se hartó Helmut Marko Y tiene razón Tienen que cambiar Las cosas Tienen que Ponerle acá Encontrar la vuelta Producto de que siempre Por más que haya En una curva Haya límite de pista Va a ser polémica Igual Y en todo Lo tuvimos en Baring Tuvimos en Imola Con el tema De que en Imola Le borraron La vuelta rápida A Lando Norris Que se ubicaba Segundo Por el momento Después acá Le borraron La pole A Verstappen Ayer Le borraron El tema De la vuelta rápida Y no digo Que esté mal Porque si están Los límites de pista Bueno Tienen que poner Los límites de pista Tienen que cumplirlos todos Pero como que va variando Mucho Porque Bueno Recordamos en Baring El tema Que primero no había Después había Como que era muy indeciso Ese problema Que trajo De que hablar Y siempre están En lo que es El centro de la polémica Producto de que también Yo creo que Se van para el otro lado Porque es muy injusto Que te borren una vuelta Perfecta Como le pasó a Lando Norris Producto de irte 10 centímetros ancho Que por ahí te vas 10 centímetros ancho Tocas la leca Y no perdés toda la vuelta Perdés un par de décimas O centésimas Y por ahí te podés ubicar Cuarto Por ejemplo Nimo le habría quedado Cuarto capaz O quinto Y no séptimo Como quedó borrándole Todo el tiempo Así que Van a tener que encontrar La vuelta También se quejó Del tema de que A Sergio Pérez Fue perjudicado Por ahí lo hablamos Un poquito más temprano Que Lando Norris Salió con las cuatro ruedas Fuera en la curva cuatro Cuando después lo superó A Sergio Pérez Y cree que eso Le costó prácticamente La carrera Incluso lo analizamos más En el video de hoy Que Sergio Pérez dijo Que prácticamente Esa maniobra Con Lando Norris Le arruinó la carrera Y la opción de podio Al piloto mexicano Así que Habrá que ver Que realiza la FIA Pero tiene que modificar esto Tienen que encontrar Una vuelta Porque no podemos seguir Así fin de semana Tras fin de semana Con el tema De los límites de pista Vamos a repasar ahora Las declaraciones De Helmut Marco Contra la FIA Es molesto Ahora hemos perdido La victoria La vuelta rápida Y la pole position A la tercera Va la vencida Espero que sea al final Algo tiene que cambiar O estableces un límite Con pianos O pones grava O haces algo Si te sales Hay una penalización automática Norris adelantó a Pérez Se salió con los cuatro neumáticos Y no hubo consecuencias Así que no es consistente Y no es competición Cuando juegas con las reglas así Ahí estaban las declaraciones De Helmut Marco Y está molesto Y tiene razón Con lo que dice Que si pones pasto Grava O un piano Por ahí Que te desestabilice un poco más Lo del piano No lo veo tanto Producto que se pueden romper Los monoplazas Incluso lo hemos visto Con esas bananas Disasorias Que son los rebordes amarillos Que hicieron saltar Un auto de Fórmula 3 Creo que fue en Imola Que realmente fue muy peligroso Pero si si pones pasto O lo que es Leca Prácticamente se penaliza De forma inmediata Porque tiene que soltar No puede ganar Va a perder Si se va la Leca Entonces el piloto Ya automáticamente sabe Que si se va un poquito más ancho Va a perder Porque toca Leca O toca el pasto Y tiene razón en eso Que no me marco Esperemos En Barcelona Creo que puede llegar A haber problemas Por ahí en la curva Después de la segunda recta Que es la recta Que sale después De la curva 9 En la curva 10 Me parece No tengo bien ahora el circuito Que es como la horquilla Que hay Que ahí por ahí También había límite de pista Me parece Puede llegar a haber en Barcelona Esperemos que no Porque vamos a estar de nuevo Con lo mismo Con la polémica De los límites de pista Y la solución Es como dices Que no me marco O poner grava O poner pasto No queda otra Porque si no Vamos a estar todo el año Con el tema De los límites de pista Y nos vamos a perder De muchas emociones Como nos pasó en Bahrein Como nos pasó en Portimao Así que realmente Tiene que solucionarlo La FIA Y ya a Red Bull Le ha costado 8 puntos Por lo que vemos Estaría prácticamente Por delante Mike Wertappen En el campeonato Porque hubiera ganado En Bahrein De no ser por ese problema Que también yo creo Que fue un error de Max La maniobra Que se fue ancho Producto de que esforzó De más él también Así que Vamos cerrando por acá Con el video del día de hoy Déjenme en los comentarios Qué opinan del tema De lo que hablamos al principio De Ferrari Del SF21 Cómo le costó El tema del calor Si creen que lo va a poder resolver La escudería de Maranello Y acercarse Y disputar esa tercera plaza A los de Walking También el tema De Valtteri Bottas Y el sensor Si creen que es algo Para tener en cuenta Que Mercedes va a tener Que poner el ojo O que puede ser algo Que no afecte tanto Que el tema de la fiabilidad Sabemos en lo que es Mercedes No lo ha afectado mucho Estos años Y por ahí puede ser Un caso aparte Y por último El tema de lo que dice Helmut Marco Con los límites de pista Qué opinan ustedes Si creen que hay que poner pasto Leca O seguir controlando De esta manera Déjenme todo eso en los comentarios No olviden de suscribirse al canal Si no lo están Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar al tanto Cada vez que subimos un video Pueden seguirme en las redes sociales Tanto en internet como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De Motorsport Planning Adiós